¿Por qué algunas personas lucen un físico increíble y otras no? ¿Por qué consiguen todo lo que se proponen y yo no? Cuando eras un niño, la preocupación por tu salud y bienestar carecía de importancia. Tu vida se basaba en diversión, aprendizaje y educación. Posteriormente llega la juventud y aquí el estado físico y la imagen corporal va cobrando más sentido. Pero la sociedad te lleva a más diversión, presión social y al consumismo. Y ahora te encuentras en el presente con un trabajo que no te gusta, una vida que te absorbe y con un estado físico que no te representa. No sé si te he descrito a ti o me he descrito a mí. Lo que sí que tengo claro es que poder tomar el control de las riendas de tu vida sin importar absolutamente nada y conseguir al fin tus objetivos no tiene precio. El principal factor que influye en nuestra capacidad para tomar decisiones y conseguir nuestros propósitos se basa en la falta de conocimiento y experiencia. Actualmente existen muchos gurús del entrenamiento predicando diferentes metodologías o nuevos sistemas innovadores de entrenamiento. Y en muchas ocasiones, para gente que no entiende del tema, complican lo sencillo, tío. Es cierto que sobre el ejercicio físico existen muchos tecnicismos, formas de entrenamiento más eficientes e incluso rutinas para potenciar los resultados al máximo. Pero lo que más depende de ello es tu disciplina y capacidad para enfrentarte cada día a nuevos retos. Dime, ¿eres capaz de llevar a cabo una dieta súper estricta? ¿Entrenar dos horas diarias? ¿Esforzarte al máximo en cada entrenamiento y aun así entender que para obtener resultados deberás tener paciencia? Si es así, ole tú, perfecto. Ahora bien, debo decirte que es complicado. Y es más, tampoco hace falta llegar hasta este extremo. Únicamente con entrenar. Cambiar tus hábitos nutricionales. Esforzarte tanto como puedas. Y por otro lado, tomar conciencia de cada paso podrás conseguirlo. De lo contrario, estás destinado al fracaso. Por este motivo, he intentado ayudarte lo máximo posible y he creado para ti el programa Cuerpo en Equilibrio. Una guía pensada para facilitarte el camino hacia tu mejor versión, independientemente de tu nivel o condición física. Si llevas tiempo entrenando y no obtienes resultados, este programa te ayudará. Ahora, incluye una programación de 12 semanas de entrenamiento, con adaptaciones y progresiones a todos y cada uno de los ejercicios, test de nivel y retos para mantener la motivación durante el programa. Pero bueno, realmente no he venido aquí para hacer publicidad. Lo acabo de lanzar hoy y me apetecía contártelo. Por lo tanto, si quieres un código de descuento para poder obtenerlo, te lo diré al final del vídeo. El consumo excesivo de alimentos procesados, el sedentarismo, la falta de sueño y el estrés pueden ser hábitos comunes que dificulta la pérdida de peso y el desarrollo muscular. Pero nunca es tarde para tomar conciencia de ello y coger el toro por los cuernos. El primer paso es detectar los efectos negativos que los hábitos poco saludables tienen en nuestro cuerpo y mente. Y una vez que seamos conscientes de ello, podemos comenzar a establecer metas realistas y alcanzables para implementar cambios graduales en nuestra rutina diaria. Algunos ejemplos de ello podrían ser incluir en nuestra alimentación aquellos alimentos más nutritivos y por otro lado, intentar evitar los procesados. Es importante aprender a leer las etiquetas de los productos y optar por opciones más saludables como frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales. Además, evidentemente, también podrás añadir pequeños snacks de actividad física en tu vida diaria. Pero esto no significa que debas convertirte en un atleta de la noche a la mañana. Lo más importante es empezar por los cimientos y eso se traduce en actividades simples como caminar, montar en bicicleta o hacer ejercicios en casa. Es importante recordar que cualquier pequeño paso cuenta y que la constancia es clave para obtener resultados a largo plazo. Factores como la reducción del estrés y la priorización del descanso también son fundamentales. Puedes buscar técnicas de relajación como la meditación o el yoga y establecer una rutina de sueño regular para mejorar tu calidad de descanso. Entiendo perfectamente que incluir nuevos hábitos en tu vida es complicado y más aún si tienes mil responsabilidades a la vista. Pero debes intentar pensar un poco más en futuro y entender que esto no es cuestión de mejorar algo específico, sino de tener una mayor salud y bienestar en el futuro. Existe una palabra muy demonizada en la sociedad, conocida como el metabolismo lento. Generalmente en la juventud tendíamos a poseer un metabolismo mucho más rápido, significando que comiendo más podíamos mantener el mismo físico sin problema. Pero debo darte un toque de atención y es que realmente la pérdida de peso no depende del metabolismo, sino de esa suma de factores que determinan la famosa palabra, el déficit calórico. Y aunque sea cierto que un metabolismo más rápido facilita el proceso de pérdida de peso, debes entender que para desarrollarlo necesitas moverte. El movimiento genera un gasto calórico y cada vez que te mueves te sientes mejor, por lo que tu cuerpo te demanda más ejercicio, consiguiendo aumentar tu metabolismo y facilitando el mantenimiento corporal. No te compliques, es tan sencillo como intentar añadir la mayor cantidad de ejercicio en tu día a día y puede ser de cualquier forma, caminatas, pachangas de fútbol, de baloncesto, bricolaje incluso, limpiar más en tu casa que oye, una casa reluciente, da gusto estar en ella. Al final son muchas cosas que puedes hacer para aumentar ese gasto calórico en tu día a día, traduciéndolo así en el aumento del metabolismo. Un poco antes de los 30 años aumentan las responsabilidades, estudios, trabajo, vida social y relaciones personales, dificultando exponencialmente la dedicación y la consistencia necesarias para lograr una transformación física exitosa. Pero eso no significa que sea imposible, porque siempre podrás crear un círculo de amistades virtuoso y centrado en el deporte. Esta decisión te brindará inspiración, motivación, apoyo, compañerismo, oportunidad de aprendizaje, establecimiento de metas y rendición de cuentas e incluso mejorará tu bienestar. Así que si aún no formas parte de ningún círculo virtuoso, te recomiendo que intentes entrar en alguno de ellos. Realmente te estoy hablando de los que van el domingo a jugar a pádel, de los que el sábado por la mañana se van a subir una montaña o de los que se van a jugar pachangas los viernes por la tarde. Me da absolutamente igual. Puede ser gente del trabajo, gente que conozcas en el gimnasio, grupos de entrenamiento. Es que me da igual, pero hay miles y los puedes encontrar muy fácilmente. Y si conoces a un colega que está en uno de ellos, pues que te los presente y ya está. ¿Vale? Así de simple. De verdad, mírate al espejo y pregúntate, ¿qué quiero? Es que en este mundo donde la tecnología nos ofrece respuestas inmediatas y la posibilidad de obtener resultados con un solo clic, es fácil caer en la trampa de querer resultados rápidos en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, esta mentalidad puede ser perjudicial para tu crecimiento personal y para que consigas alcanzar tus objetivos a largo plazo. La solución para evitar esta trampa es cultivar la paciencia y la perseverancia. Debes entender que los logros significativos requieren tiempo, esfuerzo y dedicación constante. Por lo que es importante establecer metas realistas, dividirlas en pequeñas submetas y al final ir celebrando cada una de ellas, porque así tendrás esas pequeñas dosis de motivación que te harán ir a por todas hacia tu objetivo final. Es fundamental desarrollar una mentalidad de aprendizaje y disfrutar del proceso, reconociendo que el crecimiento personal y el éxito sostenible se construyen a lo largo del tiempo. Si te enfocas en el proceso y no en los resultados, podrás evitar la tentación de la gratificación instantánea y trabajar de manera constante hacia tus objetivos a largo plazo. Así que solo voy a decirte una cosa, empieza ahora. Y si estás interesado en obtener mi nuevo programa de entrenamiento de fuerza para iniciarte en tu cambio físico, y bueno, si te esfuerzas en conseguirlo, lo único que tendrás que hacer es introducir la palabra cambio antes de finalizar la compra. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.